Debo estar por todo el mundo, dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir De las nubes y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que separa Para continuar ¡Epa! Para el amigo Raniloche Corral quemado ¡Epa! ¡Epa! Todas las manitos arriba ¡Cómo dice! Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir En las nubes y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que separa De ti nada me separa De ti nada me separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me miras y el mundo que separa Para continuar Quiero pa, quiero pa, quiero pa De aquí pa allá, de aquí pa allá ¡Epa! Escucha Como dice Sabes bien que yo te amo mi amor Eres tú a la que quiero de verdad Dime que me has hecho con esa mirada que me mata No te vayas, te lo pido mi amor No habrá nadie quien te pueda reemplazar En esos besos tuyos Todas tus caricias que me matan No entiendo el porqué Tú te me vas No habrá alguien que te dice mi amor Tú sabes bien, sabe bien quien soy yo Eres mi amor Tú eres mi amor Si me dejas aquí moriré de dolor Eres mi amor Tú eres mi amor Si te llevas mi vida moriré de dolor Epa Para que sufras Para que sufras ¿Cuántas soy? Upa Upa ¿Cómo? Sabes bien que yo te amo mi amor Eres tú a la que quiero de verdad Dime que me has hecho con esa mirada que me mata No te vayas, te lo pido mi amor No habrá nadie quien te pueda reemplazar Esos besos tuyos, todas tus caricias que me matan No entiendo el porqué, tú te me vas No habrá alguien que te dice mi amor Tú sabes bien, si me dijeron soy yo Eres mi amor, tú eres mi amor Si me dejas aquí moriré de dolor Eres mi amor, tú eres mi amor Si te llevas mi vida a calmar este dolor Eres mi amor, tú eres mi amor Si me dejas aquí moriré de dolor Eres mi amor, tú eres mi amor Si te llevas mi vida a calmar este dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!